Lo de aquí el Señor. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Capítulo 20, versos del 17 al 28 Damos inicio por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Líbranos Señor Dios nuestro en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, subiendo Jesús a Jerusalén tomando parte, a los doce les dijo por el camino Mirad, estamos subiendo a Jerusalén y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen y al tercer día resucitará. Entonces, se acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una petición. Él le preguntó ¿Qué deseas? Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Pero Jesús replicó No sabéis qué pedís ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber? Contestaron Podemos Él les dijo Mi cáliz lo beberéis Pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda No me toca a mí concederlo Es para aquellos para quienes lo tiene reservado mi padre Los otros diez al oír aquello se indignaron contra los dos hermanos Y llamándolos Jesús les dijo ¿Sabéis que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen? No será así entre vosotros el que quiera ser grande entre vosotros que sea vuestro servidor y el que quiera ser primero entre vosotros que sea vuestro esclavo Igual que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos Palabra de Dios Gloria a ti Señor Jesús Oh, deja que el Señor te muerde